Presidente, Pedro, nada, es un placer para nosotras estar aquí, es un honor recibir, bueno, que nos recibáis aquí, estamos muy felices de poder volver aquí por segunda vez en un periodo tan corto de tiempo, señal de que las cosas están saliendo muy bien y nada, nosotras también estamos muy contentas por haber llevado a España donde merece y poco más que decir, agradecer también todo el apoyo que nos dais, que estáis dando al deporte femenino en general, que siga siendo así y que ojalá vengan muchos éxitos más para el país.